¿Qué diferencia es la distancia del tiempo? La primera diferencia, obviamente, es la distancia del tiempo. Y exactamente como tú dices, se va del hecho histórico, a través de la exhumación, a la memoria. Y muchas de las personas afectadas directamente, los padres, los hermanos, no están más. En Argentina y Chile es algo muy presente. Entonces, acá podemos decir que con fuerza se tapó todo lo que pasó por muchísimos años. En Argentina y Chile no se consiguió tapar todo. En Chile un poco más que en Argentina. Porque en Chile siempre, desde que entró el gobierno democrático de Alvin, hubo un discurso muy fuerte de reconciliación. Y en España no se habló mucho de reconciliación, pero era la idea de, bueno, vamos a dejar todo por atrás y también con la situación económica, que cada vez España tenía más fuerza económica en Europa, ahí se va a olvidar. Va a ser un país rico y va a ser olvidado. En Chile también hay este, un poco. La complejidad de Pinochet es exactamente que en un lado mandó a matar mucha gente, pero al otro lado fue un cierto milagro económico. Y esa contradicción no se ha resolvido en el pueblo chileno. Porque yo creo que hay un gran sentimiento de culpa en un lado de gente que ha aprovechado mucho de la clase media, clase alta, de una economía muy fuerte. y al otro lado no quiere pensar en el costo humano de todo esto. En cambio en Argentina, por ejemplo, la economía de la Junta Militar era un desastre. Entonces no solamente mataron más de 10 mil personas, pero además lo dejaron el país en una situación mucho peor que cuando empezó el golpe. Entonces yo creo que este entra también en una comparación entre estos tres países. Yo, la razón por la que estoy en este proyecto es exactamente entender los significados diferentes de esas exhumaciones. Porque la técnica forense es más o menos igual en España, en Argentina y Chile. Para los médicos forenses, antropólogos forenses, arqueólogos forenses, ellos, vamos a decir, para ellos el objeto científico es el esqueleto. Y hacer la identificación. Pero para mí, como antropólogo social, cultural, lo que es importante es el contexto. Entonces yo veo que el contexto es diferente en España, Argentina y Chile. Que, por ejemplo, en Chile está todo muy metido en este proceso de reconciliación y solamente después de la muerte de Pinochet en 2006 está saliendo a la luz un poco más que pasó en este periodo. En Argentina, inmediatamente. Pero en el final de la dictadura, en 83, ya empezaron las primeras exhumaciones. En octubre... Bueno, no, en octubre de 1982. Luego, después de la guerra de las Malvinas, hubo una exhumación muy grande. Entonces en Argentina hay un proceso completamente diferente. Bueno, lo que yo quiero entender no es solamente el significado de exhumaciones en estos países, las diferencias, pero quiero entender también cuáles son las diferencias en una fosa común que está en un cementerio o una fosa común que está en el campo. Para los arqueólogos forenses y los antropólogos forenses no hay diferencia. Es una fosa común, lo vamos a exhumar, lo vamos a identificar a las personas. Pero para mí, como un científico que está interesado en culturas y sociedades, sí hay una diferencia. Porque el cementerio, podemos decir que en nuestra cultura judeocristiana, el cementerio es una expresión del lazo de la muerte con la tierra, con el territorio. Es el cementerio donde están los patriotas que lucharon por el país, que tienen un memorial o un monumento o algo. Entonces, para nuestras sociedades, cementerios son muy importantes. Entonces, ¿cuál es el significado de una fosa común de gente que fueran ejecutado, asesinado, torturado y le ponen en una fosa común escondido o marcado como NN en un cementerio? ¿Qué significa esto? Porque es exactamente al revés. Porque cuando uno va al cementerio y se ve que están los restos, está el sepulcro, todo esto, bien cuidado, es una manera de honrar, de recordar de la memoria de la persona que se fue. Porque la familia cada año va, por ejemplo, al cementerio. Pero alguien que está en el cementerio de una fosa común es exactamente al revés. Es no conocido, no tiene piedad, no tiene un rito funerario, no tiene los familiares para dejar flores o alguna cosa así. Entonces, es un significado exactamente al revés. ¿Qué pasa con la fosa común que está en el campo? Yo lo estoy interpretando como una manera de los militares en Chile y Argentina de, vamos a decir, de marcar el terreno con esas fuerzas comunes para decir, nosotros estamos reconquistando el país y el territorio nacional de las manos de los comunistas subversivos, como lo llaman. Y yo creo que a mi modo de ver es una manera de ocupar el país con esas fuerzas comunes para decir, este es nuestro, el resto de la sociedad no sabe dónde están, nosotros lo sabemos y ahí están los subversivos y los enemigos de la tierra. Entonces, para mí, la exhumación es una manera de sacar este poder de las manos de los ejecutores y perpetradores. Es una manera de recuperar el territorio nacional por la democracia, etc. Entonces, este es mi papel, vamos a decir, en esta investigación interdisciplinaria sobre España. Tengo que decir que sobre España, no soy experto en España. Para mí, es traer las experiencias que hubo en Chile y Argentina a España, porque en Chile y Argentina son mucho más recientes, entonces el proceso es mucho más complicado, porque las personas que fueran responsables están vivos todavía muchos, los familiares están vivos, hay una conciencia en la sociedad entera de lo que pasó acá hace tantos años y las generaciones nuevas realmente no tienen esta conciencia que tienen las generaciones del cono sur actualmente. Entonces, toda esta experiencia rica se puede llevar a España y, tal vez, interpretar mejor qué pasó aquí. Yo creo que, en varios sentidos, la razón que Luis von der Breeders, que es el presidente de la EAF, el equipo argentino de la WGF, está acá, realmente significa también que las experiencias que ellos tienen pueden traerse acá como para aprender los forenses españoles. Es también curioso que Luis von der Breeders y Paco Echeverría, el realmente famoso experto y médico forense, los dos están ahora en una investigación en Chile para hacer una autopsia, vamos a decir, definitiva del cuerpo de Salvador Allende. Entonces, es muy lindo para ver cómo las experiencias de estos dos científicos se juntan para ayudar a un tercer país para resolver algo muy impactante en su historia. Entonces, es muy lindo para ver cómo los científicos pueden intercambiar ideas y aprender uno y otro. Y este proyecto, hecho por Paco Fernández, es realmente, creo, muy importante, no solamente por la historia española, pero también por la ciencia en este país y la ciencia en otros países también. Este es muy complicado porque hay un fenómeno que se llama el trauma intergeneracional. Este es un fenómeno que fue estudiado primero con el holocausto, que hijos de personas que estaban en campos de concentración, vamos a decir, fueron traumatizados por el hecho de estar en una familia en la cual los padres estuvieron tantos años en campos de concentración. Pero también hay diferencias entre países. El trauma, el trauma, y vamos a hablar no solamente del trauma psíquico, pero especialmente del trauma social de una sociedad. Lo que es muy importante es cómo la sociedad recupera el pasado, cómo la sociedad se recuerda al pasado. Yo veo que en Argentina hay una reproducción del trauma, que en Chile no hay, por razones políticas, por muchas razones, pero que en Argentina la sociedad no consigue desprenderse del pasado. Y se ve esto claramente en el discurso y la interpretación que hay sobre el pasado. En Chile, principalmente, se habla del terrorismo del Estado, por ejemplo. Es el concepto principal que hay. En Argentina, en cambio, hay un, podemos decir, un proceso de conceptos. Cuando entra la democracia en Argentina, se habla mucho de la teoría de los dos demonios, diciendo, los militares fueron un demonio, los erigieros fueron otro demonio, y los dos se lucharon, y el pueblo argentino estaba en el medio, inocente, pero víctima de esta lucha entre estos dos poderes militares. Unos años después, que fue muy fuerte, fue lo que se llama el terrorismo del Estado. Y con este concepto, uno está diciendo, realmente, el primer y el único responsable de lo que pasó en Argentina fueron los militares, terrorismo del Estado. Y tanto la población, tanto como los erigieros, fueron víctimas de todo esto. Entonces, en vez de dos perpetradores, los dos demonios, hay uno. En los últimos tres o cuatro años, está saliendo un discurso de genocidio, cada vez más fuerte. Que lo que pasó en Argentina fue un genocidio. Pero con un genocidio, con este concepto, de cierta manera, uno está diciendo que no solamente hay responsables, hay perpetradores, no, que toda la sociedad es responsable de lo que pasó. Y se nota esto en los juicios. Entonces, en 2006, hay el primer juicio, después de la derogación de las leyes de perdón, vamos a decir, y es el primer juicio hecho en La Plata con el comisario Echicolatz. Y el juez dice, lo que hizo Echicolatz fue hecho dentro del marco de un genocidio. Con este empezó. Pero cuando uno se habla de un genocidio, ¿quién también son responsables? Entonces, el año pasado, y a fines de 2009, se ve que hay acusaciones contra periodistas, contra bancarios, contra constructores de edificios, contra médicos, contra jueces. Entonces, que antes eran solamente los militares responsables, y lo vamos a juzgar, y además algunos civiles que estaban trabajando por los militares, ahora es como una mancha que contamina, de cierta manera, a toda la sociedad. Bueno, yo no tengo una opinión sobre esto. Es el proceso que vive Argentina. Chile lo vive completamente diferente. En Chile, las condenas son mucho más bajas. En Argentina, una persona que es considerada responsable por la desaparición de tres o cuatro personas, va a tener por lo menos 25 años, en una cárcel común. En Chile, una persona que es responsable por cuatro desapariciones, va a tener más o menos seis, entre seis y ocho años. Y después, va al corte supremo. El corte supremo dice, mira, por la distancia del tiempo, cinta, tres años o más, lo vamos a dividir en dos. Entonces, la persona va a tener tres años, o cuatro años. Bueno, ya estaba en la cárcel dos años, buena conducta, después medio año sale. Yo no tengo opinión científica, pero veo que dos países con dos dictaduras similares, con una represión parecida, en un lado le dan 25 años por vida, y el otro le dan dos o tres años. Entonces, se muestra que hay diferencias entre los dos países, hay una dinámica diferente. Y este también tiene el efecto sobre el trauma. En Chile, hay dos o tres personas que hablan de genocidio, pero cuando uno habla de genocidio en Chile, dice, mira, hombre, no, 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 genocidio no. Terrorismo del Estado, crímenes de lesa humanidad, sí, pero genocidio no. Entonces, esto ya muestra las diferencias entre los países. En España, yo no sé si está saliendo ya el discurso de genocidio. He notado en algunas revistas la palabra genocidio, pero no sé qué es el discurso dominante en esta sociedad, pero en Argentina cada vez más. Gracias. Gracias. Gracias.